Voy a poneros un poquito en antecedentes porque este vídeo realmente está descolocado en el tiempo. En el mes de marzo o abril hicimos un viaje, mi mujer y yo, a Arabia Saudí. Estuvimos alrededor de 8 o 9 días. Y cuando regresé comencé a subir, a editar el material. Subí el primero de los vídeos con la intención de a la semana siguiente subir otro y a la semana siguiente otro. Y quizás en esos 3 vídeos dar un repaso a todo lo que es el viaje. Lo que sucedió es que una vez hecha la primera entrega, a mediados de abril, una cosa así, tuve la oportunidad de continuar con otro proyecto que traía entre manos, que era el de la vuelta a la península ibérica en moto. Os dejo el enlace de los 3 vídeos que subí, os los dejo abajo en la descripción de este vídeo. Pero, claro, esto hizo que me olvidara un poquito del viaje a Arabia. Siempre nos pasa lo mismo, creo, un poco a todos. Y es que la novedad nos atrae. Entonces, claro, esos vídeos estaban todavía calentitos. Me puse con ellos a editar, a editar, a editar y lo terminé. Quedando este vídeo de Arabia Saudí pues un tanto descolgado. En el primero os contaba un poquito las peripecias, os dejo también el enlace debajo. Os contaba las peripecias que tuvimos para llegar hasta Caus. Fue un viaje de tres días por historia de las compañías aéreas. Pero bueno, al final llegamos y pudimos pasar unos días en esta ciudad de Caus con mi hija, que era la razón principal de este viaje. Se había ido a vivir allí por motivos laborales de su marido. Y como buenos padres queríamos ver dónde estaba, qué tal se encontraba, todas estas cosas. Entonces aprovechamos también para nosotros hacer nuestros propios movimientos y conocer un poquito la zona. Y ya he explicado el porqué de esta dilación en el tiempo desde el primero de los vídeos de Arabia hasta este, pues damos paso a las imágenes y espero que os vayan. Caus es, hablando claro, lo que yo denominaría una ciudad artificial. Una ciudad creada por y para la universidad le da nombre. La Universidad de Ciencia y Tecnología de Caus se fundó en el año 2009 y su idioma oficial es el inglés. No se ha escatimado en paisajismo, haciéndote olvidar que te encuentras en un país de ser. Dentro de la ciudad, la vida se desarrolla como en cualquier ciudad europea. No aplicándose en la práctica, salvo en lo referente a las bebidas alcohólicas y algunos alimentos como el cerdo, las normas religiosas que rigen fuera de sus murallas, porque sí, es una ciudad amurallada con estrictas normas de seguridad a la que solo se puede acceder si eres trabajador o familiar de algún residente. Vamos, que aprovechéis esta visita virtual, porque no será fácil que veáis esta ciudad por dentro. En el restaurante de la universidad podrás degustar igualmente tanto la comida europea como la autóctona a unos precios verdaderamente económicos. La ciudad cuenta con sus líneas de autobuses para llegar a cualquier punto de la misma, completamente gratuito. Estos autobuses operan hasta las 6 de la tarde, momento a partir del cual tendrás que llamar por teléfono a un servicio de transporte que, igualmente de forma gratuita, mandará que vaya a recogerte al lugar que digas un microbus que te llevará a tu destino. Música Aparte de la universidad en sí, otro de los lugares interesantes que visitar es el Faro de Caos. Este faro, construido con bloques de hormigón y una altura de 60 metros, cumple con su cometido para la navegación en estas aguas del Mar Rojo y por su construcción es también un excelente refugio para el calor, pues su forma y su calado a modo de panal de abejas consigue una estupenda evacuación del aire caliente, evitando a la vez que entre mucho sol en su interior. Música Música Este faro se ha convertido en el icono más conocido de la ciudad, pudiendo adquirirse como imán para la nevera, colgante o llavero en alguna de las tiendas para souvenir existente. Música Música Después de visitar la universidad y el faro, una parada para tomar un refresco en la orilla del Mar Rojo vendrá bien. Música La verdad es que a pesar de la belleza de este lugar, no tuvimos que esperar mucho tiempo para ser atendidos. Música 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 Después, un ratito de playa, en la que se permite la indumentaria para baño a la que estamos acostumbrados. Esta playa es privada, reservada para los residentes de Caus. Si quieres bañarte en otras playas, los hombres deben cubrir el torso con una camiseta. Otros lugares, otras costumbres. Música 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 En esta ciudad, no echarás de menos ninguno de los servicios a los que estamos acostumbrados. Te llevarán tu comida a casa si la encargas a cualquiera de los restaurantes de las cadenas conocidas. Encontrarás igualmente los productos alimenticios de las marcas europeas, pero, eso sí, lo que no encontrarás en sus calles es caos circulatorio ni aglomeraciones de gente. Música 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 Pasear por las calles de la ciudad, de Caus, es pasear por calles desérticas, como si lo hiciéramos por un decorado de cine cuando se queda vacío. Me hace recordar los primeros días de la pandemia, en los que el confinamiento era muy estricto. Música Música Es una ciudad calmada, en la que pasear por sus calles o jardines es una actividad placentera. Desde luego, que no debes temer por tu seguridad, y estoy seguro que, aunque hubiese olvidado mi equipo en algún banco, en un parque, lo recuperaría sin problema. Música 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 Y para terminar la jornada, una buena cena en uno de los mejores restaurantes de Caus, y un corto paseo por un mercadillo. Todo a la medida de esta peculiar cena. Música Música Música